Hua Cheng es el deuteronista y principal interés amoroso del protagonista en la novela Tianwan Zifu o Heaven Official Listing, escrita por Mo Xiantong Xu. Hola amantes del Danme, bienvenidas a este especial de curiosidades con motivo del cumpleaños de Hua Cheng. Si les gusta este video podemos hacer más de los otros protagonistas de nuestras novelas preferidas. Antes de continuar no olviden darle like, suscribirse y comentar su personaje protagonista o coprotagonista favorito y su fecha de cumpleaños para hacer más videos de especial como este. Advertencia, y queda muy muy clarísimo, habrá muchos spoilers, spoilers de la novela, spoilers tal vez del Manhua y del Donghua. Entonces empecemos. Su nombre significa Hua, flor, Chang, ciudad. Entonces es ciudad de las flores o ciudad de la flor. Hua Cheng es uno de los cuatro reyes fantasmas. Su título es Shueyu Tanghua, que significa lluvia de sangre que alcanza la flor. Y también tiene el título de Hua Chengzu, que es dado por ser el señor de la ciudad fantasma. Además, Hua Cheng cuenta con un nombre de la infancia que era Hon Er, que significa rojo, y tiene tres alias. El primero, San Lang, que significa tercer hijo. El segundo, Wu Ming, que significa sin nombre. Y el tercero, Xiaohua, que significa pequeña flor. Para finalizar con los nombres, el apodo de Hua Cheng, San Lang, que significa tercer hijo, como lo mencioné anteriormente. En el mundo de Heaven Official Blessing, es porque él literalmente es el tercer hijo de su familia. También puede estar relacionado con su caída desde la barandilla durante el festival que complace a los dioses, donde fue atrapado por Shiliang. Él cayó durante la tercera ronda. Y finalmente, Mo Shan Tongshiu, tiene en sus novelas una pequeña broma, donde los principales intereses amorosos tienen apodos cronológicamente. Por ejemplo, Luo Ving, que es el gran hermano Luo, que es el primero. Después, Lan Chang, que es el segundo hermano Lan, o Lan Er Ga. Y finalmente está el pequeño San Lang, que es el tercer hijo. A pesar de que, canónicamente, es un hombre de los más guapos de toda la novela. Ya que se describe en esta como un hombre extremadamente hermoso y sorprendente, pues tenía la piel blanca como la nieve y el cabello negro como la tinta. Él se ve a sí mismo como alguien feo y deforme. Mo Shan Tongshiu confirmó esto, diciendo que es porque en su infancia, Hua Chang era bastante agredido y era llamado bestia fea por su heterocromia. Siendo un rey fantasma, su única debilidad son sus cenizas. Y hablando de ello, las cenizas de Hua Chang fueron moldeadas en forma de un anillo, el cual le confió a Shiliang. Cuando le preguntaron si sus cenizas estaban lo suficientemente protegidas, dijo que si el escondite de sus cenizas fuera destruido, entonces ya no tendría ninguna razón para existir y podría desaparecer. El pequeño Hong Hong Er nació bajo la influencia de la estrella de la soledad, lo cual hizo que su destino fuera turbulento y lleno de desgracias. Cuando conoció a Shiliang, fue rescatado por él durante el festival que agrada a los dioses, ya que Hong Hong Er subía a las barandillas para efectuar su plan de saltar y suicidarse. Deteniendo así el desfile que se creía que debía hacerse para proteger al reino de Xiang Le del desastre y con ello efectuando su venganza por los malos tratos hacia él por su aspecto. Pero su plan se vio frustrado cuando vio a Shiliang haciendo la danza de las espadas durante la procesión. El pequeño Hong Hong Er quedó aturdido por la belleza del príncipe, que se le olvidó el acto suicida, se inclinó para ver mejor al príncipe, pero esto condujo a su caída desde las barandillas. En ese momento fue atrapado por Shiliang y esto provocó que el desfile se detuviera en la tercera rota cuando debían ser diez. Hua Chang cuenta con dos armas, sus mariposas espectrales que reposan en sus brazaletes plateados y E-Ming que es una cimitarra, es decir, una espada tipo sable, la cual fue hecha con el ojo derecho del propio Hua Chang. Esto ocurrió cuando se topó un grupo de humanos en el monte Tonlu, los protegió contra todos los seres demoníacos que fueron a corralarlos. En ese punto él estaba tan débil que estaba a un golpe de desaparecer. Originalmente planeó matar a uno de los humanos para forjar un arma y salvar al resto, pero cambió de opinión y en el último momento se sacó su ojo rojo, es decir, su ojo derecho, para forjar a E-Ming. E-Ming quiere mucho a Shiliang y disfruta mucho de la atención que éste le brinda, especialmente cuando lo acariza. Como resultado, Hua Chang tiende a tender celos infantiles hacia su propia arma, a menudo empujándola hacia un lado o golpeándolo para poder recuperar la atención de su queje. Hua Chang es tan insoportablemente rico que trata los tesoros legendarios e incomparablemente preciosos como si fueran basura de una tienda de segunda mano. En su antebrazo tiene un tatuaje con el nombre de Shiliang, pero éste no se puede leer ya que su letra es terrible. En el Manhua la tinta de éste es de color negro y está en su antebrazo izquierdo, mientras que en el Donghua la tinta es de color rojo y está en su antebrazo derecho. Hua Chang es probablemente el único personaje en toda la novela que puede comer y le gusta comer la comida de Shiliang. En el Manhua, canónicamente el animal simbólico de Hua Chang es el zorro, ya que en un capítulo de la novela, Mushin le dice a Shiliang, Hua Chang solo necesitará complacerlo con un par de palabras dulces y él le creerá ciegamente, como alguien encantado por un espíritu zorro. En los cuentos populares asiáticos, los espíritus zorros son seductores y conocidos por encantar a las personas inocentes y hacer que se enamoren irremediablemente de ellos. En el Manhua, cuando Hua Chang y Shiliang se ven por primera vez después de 800 años, Hua Chang utiliza una máscara. Ésta siendo muy similar a la que utilizó Shiliang en el festival que complace los dioses donde se conocieron por primera vez. Hua Chang tiene increíbles habilidades esculpiendo y dibujando, pero la escritura se le da terrible. En el Donhua, Hua Chang tiene su propia canción tema, la cual se llama Hongjue o Rojo Supremo. Ésta habla de todo su amor y devoción a Shiliang. Hua Chang murió a los 18 años luchando por Hilan en la caída de Shenle. En el manga, esta Renberg, la ilustradora, decidió hacer a Hua Chang con guilmillos. Mo Shan Tongshu confirmó en una entrevista que de los tres principales intereses amorosos de sus novelas, Hua Chang es el mejor en la cama. Y bueno, estas han sido 20 curiosidades o 20 datos de Hua Chang por el motivo de su cumpleaños. Si les gusta este video, espero que le den like, que le den me gusta, no se olviden suscribirse, darle like y compartir. Muchas gracias, yo soy Celita y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!